Realmente el sistema frontal que está influenciando el país desde antes de ayer y que ya hoy comienza a descender debido al paso del campo de nuboso ha originado la saturación de los suelos, lo que indica que un aguacero de media hora, 45 minutos puede volar cualquier río y hacer mucho daño. Los lugares tanto de derrumba, de leizamiento como de inundaciones tienen que estar muy atentos a las informaciones que puedan suministrar debido a circunstancias que se puedan presentar debido a estos sistemas. Así que ojo con nosotros, atentos a las informaciones porque pueden ya producirse como se están produciendo deslizamientos, derrumbe y algunos ríos de la parte norte de la provincia de Bahía se están desbordando.